Y aparece en Maranata el Señor viene, y en esta página nos dice algo a tener en cuenta. Escenas, sonidos y crímenes. Un texto bíblico se encuentra en Salmo 101, versículos 3 y 4. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Este texto, que evidentemente pueden ser palabras de Dios, pero que pueden ser palabras también para el cristiano. Ellen White hace todo un comentario muy interesante. Y esto lo escribía ella en esos años de mil ochocientos y pico. Mil novecientos. ¿Y ahora? ¿Qué diría al respecto? Evidentemente, ya veréis por qué habla de esto. Tiene que ver con vivir en ciertos lugares. Pero, ¿y en la actualidad? ¿Los jóvenes no tienen que enfrentarse a todo esto y mucho más? Espectáculos, claro. Cines, teatros, conciertos, la música que queráis. Oye, en sonidos. Cuántas cosas, ¿no? Y están sujetos a influencias que tienden a desmoralizarlos. Claro que sí. Tantas cosas que se ven por la calle. En vallas publicitarias, en comentarios, en televisión, en radio, en videojuegos, en internet. Ahora mucho más que antes. ¿Y qué provoca todo esto? Les corrompe el corazón, les deforma el carácter. Evidentemente, el diablo, si da tantas facilidades a los jóvenes y al resto, de tantas cosas, es para conseguir esto. Si no trabajas el carácter, si no vas en consonancia con los mandamientos de Dios en el corazón, vas a terminar fatal. Porque lo único que te puedes llevar de aquí es el carácter. No te vas a llevar ni la billetera, ni lo que tengas en el banco, ni tu coche, ni tu casa. Solo el carácter. Y si el carácter no es como Dios quiere, no vas a irte a ningún lado. Algunos padres y madres son tan indiferentes y descuidados que consideran como cosas sin importancia el que sus hijos asistan a una escuela de la iglesia o a una escuela pública. Fijaos qué está planteando ella aquí. Está planteando un momento en que la iglesia adventista tenía escuelas y que algunas de ellas iban muy bien. Había otras que no tanto. Y por desgracia, cada vez han ido a peor a nivel general. Pero en un momento en que las cosas se hacían bien, había padres que decían, los llevo a la escuela de la iglesia o a una escuela pública. Y les daba igual. Mirad qué dice. Dicen, estamos en el mundo y no podemos salir de él. Sin embargo, padres, podemos salir bastante del mundo si queremos. Podemos evitar que nuestros ojos vean muchos de los males que tan rápidamente se multiplican en estos postreros días y que nuestros oídos oigan tanto de lo impío y criminal que se propaga. Para la inteligencia activa de niños y jóvenes, las escenas descriptas en fantásticas revelaciones del porvenir son realidades. Al predecirse revoluciones y describirse toda clase de procedimientos encaminados a acabar con las vallas de la ley y del dominio de sí mismo, muchos concluyen por adoptar el espíritu de estas representaciones. Son inducidos a cometer crímenes aún peores, si ello es posible, que los narrados tan vívidamente por los escritores. Está haciendo una vinculación con novelas que se escribían en esos tiempos que eran ficción y que hablaban de cosas que un cristiano pues no debería participar de ellas. Y no pasaba nada. Los padres parece ser que a muchos les importaba un bledo lo que leían sus hijos. Y ahora pasa igual. Los niños en casa ponen la televisión, los padres les hacen caso o se ponen a mirar cosas en el ordenador a saber de qué cosas y tantas cosas así. No perciben, no perciben lo que está pasando. No perciben que todo lo que están viendo y oyendo les va a marcar el carácter y su tendencia a hacer en la vida. Y los puede acercar a Dios o los puede llevar totalmente a lo contrario. Con tales influencias, la sociedad está en vías de desmoralizarse. Las semillas de la licencia son sembradas a manos llenas. Nadie debe sorprenderse de que de ello resulte tan abundante cosecha de crímenes. Y la gente se sigue quejando. Oh, cuántos asesinatos, oh, cuántas desgracias, oh, cuántas no sé qué. ¿Y de qué viene todo esto? ¿De qué viene que la gente haga tan mal a su prójimo también? Y a los animales y a lo que haga falta. Pues porque todo esto es un proceso de años. Y Satanás lo ha ido trabajando y trabajando. Y como no se ha hecho caso de la palabra de Dios ni de sus profetas, al final todo va cuajando. Y con el paso del tiempo, ¿cómo ha evolucionado la sociedad? No esta, todas. ¿A bien o a mal? Es evidente, ¿no? Pues mirad la explicación si es clara. ¿Pero se va a educar a la gente de verdad? ¿O se querrá seguir poniendo parches y se seguirán enseñando cosas que no tocan a los jóvenes? Incluso en las escuelas. De las que tantas veces hemos mostrado cosas que nos dejan impresionados de que les llegan a contar en las escuelas. A mostrar, a hacer. Decid con firmeza. No quiero perder un tiempo precioso leyendo lo que no me reportará ningún provecho y que solo puede impedirme ser útil a los demás. Quiero consagrar mi tiempo y mis pensamientos a hacerme capaz de servir a Dios. Quiero apartar los ojos de las cosas frívolas y pecaminosas. Mis oídos pertenecen al Señor. Y no quiero escuchar los raciocinios sutiles del enemigo. Mi voz no quedará en ninguna manera a la disposición de una voluntad que no esté bajo la influencia del Espíritu de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y emplearé todas las facultades de mi ser para perseguir un noble fin. Una vez más, ¿qué bien haríamos de tomar todas estas amonestaciones y aplicarlas? Evidentemente ya no deberíamos estar en grandes ciudades, eso está más que claro. ¿Y qué deberíamos hacer cuando podamos ir a vivir al campo? Donde hay mucha más parte de tranquilidad, donde no hay tantas presiones. Pero sabéis, hasta ahora también en el campo hay problemas. Sí, porque normalmente todo el mundo tiene televisor, tiene radio, tiene prensa, tiene internet. Y lo que antes era solo una cuestión que se veía en ciudades, ahora se puede ver en todas partes. ¿Os dais cuenta cómo para ser cristiano de verdad en el último tiempo es más difícil que nunca? Sí, algunos dicen, la salvación es fácil. No, la salvación de fácil no tiene nada. La salvación es sencilla por el hecho de que si aceptas a Cristo y quieres seguirlo de todo corazón, te va a dar la salvación por fe. Pero de fácil no tiene nada, de eso ya se encarga el diablo. Porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y por qué sabe que le queda poco tiempo? Porque él conoce el momento, el año del retorno de Cristo. Y una vez más he de decirlo, en 2031 Cristo vuelve. Sé que eso le cherría a más de uno en los oídos. Pero a todos ellos les digo, antes de escribirnos y decir, ¿qué decís? Que esto es una barbaridad, que esto no puede ser. Y decir, señores, mirad todo lo que hemos presentado al respecto. Y después, decidnos si es verdad o no es verdad. Antes de caer en elucubraciones y de decir que si el texto dice esto o la cita dice lo otro, allí se analiza todo esto. Y se analiza bien, no con tonterías o queriendo ver lo que no es. Y ya va siendo hora que hasta los pastores de prestigio y mediáticos les dé por querer ver la verdad e indagar. Porque, señores, si esto es verdad, que es verdad. Y no lo queréis ver ni proclamar. Vais a ser culpados por Dios, de la sangre de la gente que podría reaccionar y no lo va a hacer porque no les habéis dado el mensaje. Claro que debemos prepararnos cada día, solo faltaba. Por supuesto. Claro que debemos hacer las cosas como hay que hacerlas, con la ayuda de Dios. Y no sabemos si vamos a morir hoy o mañana o vamos a vivir hasta el 2031. Pero eso no quiere decir que no podamos saber el año del retorno de Cristo y que no podamos advertir al mundo de que esto se acaba. No lo hizo Noé, no se le dijo que habrían 120 años y vendría el diluvio. Y ahora que viene el fin del mundo, la segunda venida de Jesús, ahora el Señor no va a hacer nada, no va a decir nada a los suyos para que sepamos cuándo es. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Aún no entendemos esto? Una vez más, mirad esos temas. En nuestra web oficial del Gran Engaño los vais a encontrar. Y miradlos bien. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!